¡Ey! ¡Comenzó la fiesta, mon barra! ¡Vale! Un día fui de visita Al parque Moño Rivera Un día fui de visita Al parque Moño Rivera Y me encontré una cartera De mujeres más bonitas Y al ver la mucha y más En el tosia un dolor ¡Adiós! ¡Abre el rabo como lince! Y cuando llegue al quince ¡Abre el mar, ya que calor! ¡Y a mi banda Marta! ¡A la cierra, cartera Iván! ¡Muélate! ¡Ay, no sé! ¡Muélate! ¡Muélate! Ahora me senté a pedir pal de violeta, ordené leche y galleta, y un palito del mejor, y hacerle que el cobrador a una cuenta me viniera, a revistar la cartera, a ver más de qué calor. ¡No sé, favela! Una pilla y una penilla, y un poco de colorete, un retrato de negrete, y otro de la palomilla. Allá había una rejilla, por detrás del mostrador, y yo de mismo temor, el tire me llena el cera, y esta copa de dos carreras, a ver más de qué calor. ¡Vos, Vargas! ¡El Abarrate! ¡El Friente Romano! ¡Alberto Romano! ¡El Acordio! ¡Guamidio! ¡Muchisime! 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 ¡Bueno, Leira! Un día, cuida, vincita Al parque Muño Rivera Un día, cuida, vincita Al parque Muño Rivera Y me encontré una cartera De mujeres favoritas Y al ver la mucherita Me distocia un dolor Avión, vincita, vincita Abre el ojo como un lince Y cuando llegue a la quince A ver, vaya, qué calor ¡Ajá! ¡Manuel! ¡Ontario! ¡Vamos! ¡Ven a los ojeras! ¡Ven a los hermosos! 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 ¡Ven a los hermosos!